Cuando no estás junto a mí, presente en mi mente estás No paro de pensar, junto a ti aún no sé si estaré El tiempo dirá, ¿qué pasará? ¿Cómo será? ¿Qué debo hacer? ¿Cuánto esperar? ¿Dónde estarás hoy? Hoy me decidí, ya no solo quiero poder soñar, quiero verte, sentirte cerca a mí Cómo el poder de tu risa me hace suspirar Y al acercarte a mí, todo me parece brillar Cuando estés hoy junto a ti, yo solo quiero verte sonreír Sé que no lograré, el tiempo demostrará Junto a mí, tú podrás ser siempre feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!